Te quitas el ataque del man in the middle Claro, es que el man in the middle te lo quitas pero no es man in the middle o sea, eh, sí a ver man in the middle te lo quitas también con HTTPS, pero el man in the middle aquí, aquí te lo quitas con HTTPS, pero aquí no porque el servidor y sin the middle el servidor siempre está en medio ¿vale? ese va a estar en medio seguro, por cuando usas un, un pues eso, cuando envías un correo entonces, lo que te quitas es el problema del server in the middle Bueno, ¿alguna pregunta más?